¿Conocen el color jamón? Es el color de la segunda equipación que lucirán los jugadores del club deportivo Guijuelo. El producto más conocido de la localidad, el jamón de Guijuelo, uno de los manjares más importantes de España, cubre cada centímetro de la camiseta de la segunda equipación del equipo de mayor categoría de Salamanca, que está en segunda B. Pura originalidad para promocionar el equipo y el alimento estrella de la zona, como cuenta el presidente del club, Jorge Hernández. Y bueno, pues al final el jamón de Guijuelo va a llegar a todo el mundo y eso es lo que se trata, que suene Guijuelo y que se conozca más de lo que se conoce. Estos futbolistas de pata negra lucen una camiseta que emula a la perfección las lonchas recién cortadas de jamón, con sus vetas, su brillo, a más de uno se le va a hacer la boca agua. Pero cuidado, que a algún rival se le puede escapar un mordisco y es que dicen que con esta camiseta estos jugadores están para comérselos.